En el Valle de Mexicali, Baja California, predomina un paisaje árido. Antes era un lugar lleno de agua y de vida, con la llegada del delta del río Colorado. Alfonso Tambo es el gobernador de los Cucapá, una etnia que se asentó aquí hace 500 años. Recuerda su viejo caudal. El río me trae recuerdos de nuestros antepasados. Y mis padres también iban a pescar y todos al río Colorado. Yuli Dimas es una ecologista que ha sido testigo del daño en la zona, provocado por el cambio climático, la sobreexplotación para uso agrícola y la contaminación. Esta parte que vemos aquí en esta zona era por donde pasaba el río Colorado. Actualmente tenemos una zona muy degradada del río, en donde vemos principalmente pino salado y no vemos agua superficial. Al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, el río nace en Colorado y su caudal de 2.200 kilómetros beneficia a más de 40 millones de personas de los dos países. Desde el aire, la piloto Stephanie Wells ha notado los considerables cambios en la corriente del caudal del río. Me siento culpable porque durante muchas décadas Estados Unidos ha tomado todo el agua del río Colorado antes de que llegue a México. Para revertir el daño, desde Estados Unidos y México brotan las iniciativas. Una apuesta binacional son los flujos pulso, que se liberan de las presas entre mayo y septiembre. Gracias a estos, el río partido en dos vuelve a conectarse. Alejandro Rosas es hidrólogo de Sonoran Institute y explica los beneficios de este entrelazamiento. Al llegar la marea e interceptar el río, genera también unas condiciones de agua salobres que también benefician a especies que requieren de estas condiciones para subsistir. A la par de esta iniciativa, voluntarios y organizaciones se han dado a la tarea de reforestar la zona. Una lucha que ha pasado desde el campo hasta el arte. Karina es poeta, hace un llamado a la conservación, a su manera. Y pues a mí me surgen un poco las letras y creo que es la oportunidad de poder plasmar mi sentimiento hacia esa tristeza que tenemos. Los esfuerzos binacionales no revertirán de un día para el otro el grave daño que toca el río. Pero han logrado despertar conciencia entre los habitantes de ambos lados de la zona.